Vamos a empezar con la sesión 4 del Simposio Latinoamericano de Informática y Sociedad. Y en esta ocasión tenemos cuatro presentaciones. La primera es el trabajo, el modelo de capacidad y mejor calidad de la empresa. Notarles de datos abiertos, los sectores son Edgar Roviedo, José Norberto, el corazón y José Católico, y damos la bienvenida a Edgar Roviedo. Un aplauso. Bien, bueno, chicas, muchas gracias a los organizadores del CLEI, por el espacio de la oportunidad de estar acá, y a todos ustedes. Mi nombre es Edgar Roviedo, soy costarricense, soy estudiante o doctorado de la Universidad de Alicante, en España, estoy ya organizando el desarrollo de la tesis doctoral, y como parte justamente de la tesis doctoral, me he involucrado en el tema de datos abiertos, específicamente en la definición de un modelo permite establecer algunos parámetros base para estandarizar, homogenizar y medir la calidad de los portales de datos abiertos, que actualmente están siendo más, están teniendo más auge, sobre todo en el sector público de los países alrededor del mundo. Entonces, José Norberto Masson, el director doctoral, y José Jacobo Zuccoff, que es compañero de investigación del grupo WEIN, que pertenece a la Universidad de Alicante. Bien, vamos a hacer una breve introducción, por el poco tiempo que tenemos, voy a hacer una introducción algo rápida, sobre los conceptos generales y los ejemplos, algunos ejemplos de portales. Luego vamos a ver qué se ha avanzado en la calidad, en el tema de calidad de portales abiertos, cuál es el estado del arte en este momento. El planteamiento original, debido a que este proyecto, o esta investigación, la llevo hace más de dos años, y exactamente en el CLEI 2013, en Ayuatá, en Venezuela, fue donde planteé por primera vez lo que sería este modelo. Entonces, vamos a recordar un poco cuál fue el planteamiento original, porque aquí se los del ancestro de esto. Luego vamos a hablar específicamente de la propuesta, del modelo de calidad y madurez, y unos casos de estudio que se aplicó en dos municipios, en Costa Rica, en dos cantones, en Costa Rica, y cuál es el trabajo futuro, en el que estamos trabajando, de hecho, desde ya. Bien, entonces empezamos con los conceptos generales. Para quienes no lo conocen, el concepto, datos abiertos se refieren a toda aquella información, todos aquellos datos, que por su naturaleza, son de carácter público. Es decir, no tienen ninguna restricción de acceso, en la buena teoría. Todos nosotros hemos estado, o hemos tenido relación cercana, o regana, con algún municipio, con alguna institución pública, etc., y sabemos lo que es información pública. Sin embargo, es evidente que, en muchas ocasiones, cuando llegamos a solicitar alguna información, a pesar de que es pública, lleva a un trámite algo complejo. Por ejemplo, solicitar información demográfica de su provincia, puedes llegar a pedir a algún lugar, y de repente te dicen, ok, puedes venir en siete días, te la damos. Bueno, justamente datos abiertos, es una tendencia mundial, que lo que busca es que toda esa información esté publicada en portales web, como los que ustedes y yo conocemos. ¿Ok? Hay que todo tipo de portales de datos abiertos, y no es algo exclusivo para el sector público, esto es bastante importante. Hay empresas, privadas y organizaciones, como cámaras, asociaciones, etc., que han optado por publicar sus datos en portales, haciéndolos públicos para quien quiera consultarnos. ¿De acuerdo? Google, por ejemplo, tiene una plataforma muy interesante, donde puede consultar uno, eso solamente a modo de ejemplo, puede consultar las casas de desempleo, países europeos, comparar Portugal con Alemania, con México, etc., etc. Toda esa información es pública, y está disponible, por ejemplo, en Google. Ahora, ¿por qué surgió esta tendencia? ¿Por qué datos abiertos? Bueno, por un lado tenemos la digitalización, sí, es un tema que nos tienen todos aquí sentados, hoy, justamente, y probablemente todos, en la mayoría, somos informáticos, así que sabemos de qué estamos hablando. Y por otro lado, tenemos los altos volúmenes de información, que son cerros y cerros de documentos. Esa foto no está muy lejos de la realidad, mucho sea de paso, de muchas instituciones públicas, de nuestra región latinoamericana, e incluso de otras dimensiones del planeta. Entonces, combinando ambos elementos, se define que, pues, datos abiertos es una posibilidad sumamente viable. Y hay cuatro cosas muy importantes. Lo primero, el OPEC-Data permite la consolidación de la información. Al permitir integrar información de diferentes fuentes sobre el mismo tema, se puede consolidar. ¿A quién no le ha pasado? Que ha llegado a una institución, le dan un dato, sí, en este pueblo hay 23.500 habitantes, y en otro lado, te dicen que hay 18.900. Que hay una gente que se perdió, o se la trabó la tierra. Pero hay diferencias muchas veces, en los datos. Entonces, la consolidación de la información es lo primero. Lo segundo, la interrelación. Es muy frecuente que uno consulte información y de repente le vendría muy bien un complemento de esa información. No siempre encuentras todo en la misma fuente de datos. Entonces, los portales de datos abiertos, pues, justamente tienen que propiciar la interrelación entre la información. La disponibilidad, que es lo que hablamos justamente hace unos minutos, que esté disponible en la web, pero no tenga que estarse lo pidiendo a nadie para que me dé eso. Y por último, quizá el concepto más importante de datos abiertos es la reutilización. Y digo que es quizá el concepto más importante porque no basta con poner un PDF, un portal, para decir que son datos abiertos. Eso es uno de los errores más grandes que se cometen por parte de quienes administran los portales corporativos de las instituciones. Datos abiertos tienen una gran, gran, gran condición. y es que tienen que ser reutilizables los datos. No se vale, como digo, archivos no editables, sino que tienen que ser archivos como, por ejemplo, de hojas de cálculo, separados por coma, etcétera, o incluso gráficos que puedan ser exportables. Muchas, 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 Como les dije antes, esto ha proliferado bastante. De hecho, en los últimos años ha destacado un portal por encima de prácticamente todos los países, que es el del Reino Unido. Quizá ha destacado no tanto por la calidad de ese portal, sino por el impulso que le ha dado el propio primer ministro y todo el, digamos así, el tabinete que conforma el Reino Unido. Esto, digamos, le hicimos famoso porque por primera vez en historia, por supuesto, los habitantes del Reino Unido y de todo el mundo pudieron tener a mano simplemente traer en un portal la información de su país. Entonces, también está el de Estados Unidos, el de Chile, aquí imagino que habrá algunos chilenos, es uno de los portales latinoamericanos más destacados, de hecho, vamos a hablar un poquito más de Chile en un minuto. Y también las universidades se han unido a este esfuerzo. La Universidad de Alicante, que es donde estudió un doctorado, tiene también un portal de datos abiertos bastante avanzado. Bien, eso es datos abiertos. ¿Qué se ha avanzado hasta el momento en el tema de calidad de los portales de datos abiertos? ¿Qué es el tema que nos tiene hoy acá? Vamos a hablar de dos cosas concretas. Los modelos de calidad y madurez que existen y las normas de calidad y los planes que se tienen. Entonces, este señor, Tim Berners-Lee, es el creador del archivo W1. Sí, pero los que no lo saben, yo aquí invento una navegación basada en el W1, con todo lo que eso implicó. Él dijo, hace algunos años, hay un modelo muy simple basado en cinco estrellas. No puedo explicarlo con mucho detalle porque es el tiempo. Pueden ustedes indagar más en el mismo artículo que ya publiqué, hay poca explicación. Pero estos son los cinco niveles que él establece. Que estén disponibles, que estén en un formato estructurado, que estén en un formato no propietario, que se identifiquen de manera muy simple y que puedan vincularse con otros datos. Esto, básicamente, tiene que ver con los dos conceptos generales. Disponibilidad y la capacidad que tienen los datos de reutilizarse. Eso es, en esencia, el modelo de cinco estrellas. Justamente, más adelante vamos a hablar otra vez de ese modelo. De aquí fue donde partió mi investigación. Pero bueno, no solo yo investigo en este mundo, todos ustedes también y muchos en el mundo. Entonces, hay tres modelos que sean, que sean, bueno, hay muchos. Yo tomé tres para mi investigación. Él me lo da en 2014 que establece cuatro dimensiones. No voy a hablar mucho en ellos porque me dé tiempo de hablar en ellos mismos. Pero este, básicamente, otorga un valor a cada dimensión, hace una multiplicación de ellos y obtiene una raíz cuarta. Y con esto, pues saca un valor. Es un modelo bastante simple, sin embargo, tuvo bastante aceptación en la comunidad internacional. El Open Data Maturity Model en 2015 fue desarrollado en el Reino Unido por el Open Data Institute. Es bastante similar, tiene cinco temas, cinco niveles de progreso y lo que se hace es que a partir de los cinco criterios de los cinco temas se va evaluando también el portal de una manera bastante, digamos, sencilla, por decirlo así, pero que a la vez permite ir viendo el progreso de cada una de las cinco áreas. Este es el más sofisticado, quizá, de los modelos que yo investigué, es el modelo desarrollado de Chile por la Organización Universitaria Interamericana de Chile y se basa en las nuevas prácticas. Tiene tres perspectivas, la institucional legal, la tecnológica y la ciudadana. Cada una de ellas tiene tres subdominios que forman más o menos un cubo. Un cubo no se formaba, pero que se lo formaba. Y, igual, cada uno de ellos se evalúa y se va, digamoslo así, determinando un nivel de calidad para el modelo. ¿Ok? Bien. Además de los modelos de calidad que existen, también hay normas de calidad. Chile, como dije al inicio, por eso dije que vamos a hablar de Chile bastante, es uno de los países que más ha desarrollado el tema de datos abiertos. Justamente, en febrero de 2013 publicaron la norma técnica para datos abiertos. Debo decir, y aquí hago un paréntesis, yo estoy presidiendo en mi país, en Costa Rica, yo estoy presidiendo el comité nacional que está desarrollando la norma técnica para Costa Rica para la calidad de portales de datos abiertos. Una institución llamada INTE, que es algo así como la análoga de ISO al Unión Nacional. Bien, en ese comité ya prácticamente estamos finalizando la norma y está dentro de lo planeado hacer lanzamiento a finales de este año. En diciembre probablemente se hace el lanzamiento oficial. Y esa norma costarricense está basada en la norma chilena. También tenemos la norma española que la quise poner acá porque España es un ejemplo todavía más interesante porque no se quedó en el tema de Open Data. Se fue a ciudades inteligentes. Les invito a los que les apasiona este tema como a mí que investiguen sobre esa norma española porque realmente tienen muchas cosas que pueden pactar un roadmap para lo que viene luego, para después de datos abiertos. Bien, entonces como les decía en la introducción, este proyecto o esta propuesta que hoy lanzo en este congreso se basa en una que hace dos años había presentado en Venezuela en el congreso en el 2013. La propuesta original como les dije también al inicio se basa en el modelo de Timberner String o por lo menos se basa no, sino que tiene un punto de partida ahí. Cuando realizamos con detenimiento este modelo que hace dos años era el más utilizado ya no tanto que hay otros vimos que si lo realizábamos previamente se operaba en dos temas disponibilidad y capacidad de reutilización de los datos. Entonces el punto de partida con el investigador fue existen otros criterios que deben ser considerados para considerar la calidad de un portal de datos abiertos no es suficiente con esos dos argumentos y con base en eso entonces la primera propuesta planteaba seis criterios de calidad los de rápidamente disponibilidad capacidad de reutilización relevancia reputación de las fuentes granularidad de los datos y la visualización esos seis criterios debían medirse y entonces implementamos algo que se llama el fin es prohibido su factor de ajuste lo que dice eso es que no se puede evaluar con igual rigurosidad cada uno de los seis criterios para todos los portales del mundo por igual debe tomarse en cuenta la criticidad del entorno de ese portal es decir no podemos evaluar por ejemplo el tema de la reputación o el tema de la relevancia o la granularidad igual en un portal que habla de temas turísticos o en otro que habla sobre enfermedades en niños creo que hay ciertos niveles de queticidad diferentes entonces basado en eso se hizo el modelo se obtienen unas calificaciones y según los rangos se ha asignado la calificación final de destacado notable moderado deficiente o incluso deplorable bien en ese momento se hizo se aplicó el modelo a un municipio que es el municipio de lugar donde nací en la zona sur de Costa Rica se llama Pérez Ceredón es un cantól de 135 mil habitantes aproximadamente y la calificación fue notable ¿ok? bien ese portal ahí pueden observar más o menos para los que no han navegado hasta ahora en portales de datos abiertos este portal muestra información demográfica información financiera información presupuestaria en qué invierte el municipio la plata cuáles obras se han desarrollado etcétera 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 este portal fue objeto de unos reportajes periodísticos en Costa Rica porque fue muy curioso que hasta se publicaban los salarios de los empleados públicos en Costa Rica esa información es pública no decir que Mulano gana tanto pero sí decir que el puesto de Mulano se le paga tanto entonces fue bastante impactante ver información de salarios en un portal como este y finalmente pues también para que lo conozcan acá se implementó en este portal de datos abiertos para que las personas que ingresen al portal puedan ubicar escuelas colegios lugares donde está la policía estaciones de bomberos restaurantes bares piscinas etcétera toda la parte turística también se implementó bien entonces con esa propuesta original de hace dos años se plantea hoy la propuesta 2015 del modelo de calidad y madurez para portales de datos abiertos de seis criterios pasamos a cinco porque básicamente disponibilidad y reutilización la integramos en uno solo luego hubo un par de cambios la gran polaridad le agregamos el concepto de integración que nos dimos cuenta que hacía falta y el tema de visualización también le agregamos la parte de usabilidad que puede ser muy visualmente lindo pero no utilizado entonces esos cinco criterios siguen existiendo tenemos cuatro niveles y entonces para los que lo conocen lo que hicimos fue darle un poco vuelta al modelo ya que no fuera como era antes sino más al estilo de CMMI que es por niveles de madurez entonces lo que hicimos fue decir ok para cada uno de estos criterios vamos a exigir cierto nivel o cierta madurez para que esté en nivel uno un poco más exigentes para nivel dos y bastante exigentes para nivel tres y eso se hizo con cada uno de los cinco criterios que están acá proyectados entonces ¿cómo se aplica el modelo? se verifica basado en el criterio experto eso es importante el cumplimiento de cada uno de los cinco requisitos de calidad uno por criterio en cuyo caso el portal va a poseer ese nivel de calidad ya lo vamos a ver se dejó un 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 paso para que si un portal cumple con cuatro de los cinco requisitos se pueda decir que está en ese nivel pendiente de cumplir uno de los criterios ¿sí? ¿por qué? porque trae cinco criterios consideramos nosotros el valor igual es un portal que no cumple de todo y uno que casi lo cumple bien si no alcanza ni siquiera el nivel uno menos pues entonces se dice que el portal es incompleto o tiene un nivel cero como les decía hace un rato este portal perdón este modelo está siendo utilizado en Costa Rica para o como base de la norma técnica entonces ¿qué es lo que se va a hacer allá? la norma técnica va a tener como parte del cuerpo básico de la norma el nivel uno es decir se va a decir que un portal cumple la norma si cumple el nivel uno y el nivel dos y tres son computativos entonces el nivel uno ¿qué habla? en el tema de disponibilidad y utilización se muestran un conjunto de datos disponibles y exportables independientemente sin embargo en el nivel dos información integrable y exportable de forma combinada es decir se exige que se puedan integrar diferentes datasets para exportarlos de manera conjunta y eso se ve en algunos portales más no en todos y finalmente en el nivel más exigente si siempre estamos hablando del interior número uno los datos publicados en el portal son empleados por comunidades dedicadas a la reutilización de datos eso es como que dice el nivel más alto donde ya tu portal es tan robusto que es utilizado por una comunidad de ese tipo para mencionar otro ejemplo más en el tema de computación en el tema de computación se indican las fuentes de datos y se respecta el contenido original eso es suficiente a nivel uno en nivel dos los datos se vienen de fuentes oficiales o desconocidas es decir eso no se va a permitir información que venga de fuentes oficiales no se permitirá encuestas no se permitirá criterios etcétera y tercero para hacer el nivel 3 las fuentes de datos se actualizan de manera frecuente y conveniente de manera que cada uno de las diferentes fuentes de datos tenga un procedimiento de actualización continua bien este modelo este modelo se aplicó en dos municipios y se obtuvo la particularidad estos dos son desarrollados en la misma herramienta y fue el propio que puso este ejemplo pues se puede ver que aún siendo en la misma herramienta este no cumple la gran realidad y este sí ya no es un tema de herramientas es un tema de que tanto esmero le puso el encargado del contenido de ese portal trabajo futuro consideraciones adicionales a partir de la aplicación del modelo se estamos aplicando desde los avalios portales dicho sea de paso se va a realizar una aplicación piloto no solo del modelo sino de la norma técnica a el portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Costa Rica desarrollar la norma que estamos haciéndolo y congresivamente la defensa de la tesis doctoral se los quiere en el año próximo esto es el modelo de calidad y madurez para portales de datos abiertos muchas gracias a todos por su atención y con todo gusto muchas gracias 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 la presentación estaba bastante interesante y hay otra pregunta que estamos puesto es el tema de datos abiertos con respecto a la seguridad de la información la pregunta para quienes no nos escucharon que tan opuesto es el tema de datos abiertos con el tema de seguridad justamente en el artículo de hace dos años desarrollamos un FODA algo así como un FODA de ver de que fortalezas oportunidades de habilidades amenazas tenía un portal de datos abiertos y esa es justamente una de las amenazas la seguridad de la información y sobre todo sobre todo la integridad la vulnerabilidad y el uso que se le dé a esa información la forma de digamos de mitigar ese riesgo justamente es con fuentes de datos fieledignas por ejemplo y también con una plataforma de seguridad robusta que ya eso es propio de cada organización eso no va en el diseño del portal ni va en el desarrollo web sino que va más bien en la plataforma yo lo que diría es lo siguiente en todo caso los portales de datos abiertos lo que publican es información de carácter público entonces no debería haber ningún problema en que me roben información entre comillas roben de manera que si se quiere proteger se protege pero en todo caso es información pública Edgar buenos días por acá ¿a dónde estás? por acá mi atención de consulta tu modelo de calidad ¿qué tan profundo evalúan los portales desde un punto de vista técnico? por ejemplo evalúan a nivel de reutilización evalúan por ejemplo el formato de datos usados para publicar la información porque eso es fundamental para facilitar la reutilización o la o el intercambio de datos por ejemplo bueno se da por un hecho digamos se da por un hecho que hay comportamientos básicos comportamientos mínimos que se esperan como por ejemplo no utilizar formatos propietarios no lo hace explícito el modelo debo decirlo pero si por ejemplo a la hora de hablar de granularidad se habla de que deben utilizarse elementos mínimos consumibles y deben ser abiertos en todo concepto entonces técnicamente no se mete mucho a cosas más sofisticadas pero si por ejemplo en el nivel 3 en el nivel 3 en el criterio de visualización y usabilidad se habla de se cuenta con aplicaciones de última generación para el análisis de datos no se puede hacer muy cerrado porque no sabemos que va a haber en la tecnología dentro de 5 años hoy estamos hablando de aplicaciones móviles de data marks estamos hablando de cosas de esas pero en 5 años a la larga ya los data marks no se usan no sabemos que va a pasar entonces no es tan específico pero si se menciona por ejemplo eso que le menciono de herramientas de última generación buenos días en primer lugar felicitarles por la ponencia mi consulta sería de que si la seguridad no sería uno de los problemas ¿cuál sería una dificultad o una desventaja de manejar datos abiertos información en datos abiertos? bien en el sector público no existe en la buena teoría ningún problema ¿ok? partamos de eso en el sector privado en esencia tampoco porque es un portal de datos abiertos es información de carácter público sin embargo sin embargo como les mencionaba antes en el FODA que hicimos hace 2 años explicábamos o poníamos que podría representar alguna fuga de información valiosa para los competidores por ejemplo en Costa Rica y en todos los países existen cerveceras ¿ok? en Costa Rica hay una que tiene casi casi un monopolio no digo un monopolio pero casi 90% del consumo la cervecería en Costa Rica ellos están con un proyecto de hacer un portal de datos abiertos porque tienen acciones en bolsa etcétera 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 y bueno en bolsa no pero si son acciones abiertas y ellos quieren como que dice divulgar todo para que la gente vea total transparencia hay un grupo de socios que está opuesto al tema justamente por la fuga de información que podría haber a los competidores entonces ese es el principal problema que yo le veo la fuga de información valiosa pero de nuevo si está en el portal es público muchas gracias a todos tengan muy bien gracias gracias